El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, ha presidido los actos de la festividad de la patrona del cuerpo en Madrid en un acto que ha tenido lugar en el acuartelamiento de Batalla del Salado. El director general ha estado acompañado por la delegada de Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, el consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía de la Comunidad Autónoma de Madrid, Salvador Victoria, el teniente general del mando de operaciones, Pablo Martín Alonso, y el jefe de la zona de Madrid, José Luis Herrán, entre otras autoridades civiles y militares. El acto ha consistido en una parada militar en el que han participado efectivos de diferentes unidades de la Guardia Civil, así como una unidad mixta, motorizada, compuesta por varias especialidades del cuerpo. Se han impuesto numerosas condecoraciones entre las que destacan la Cruz de Plata al mérito de la Guardia Civil y la Cruz de Mérito Militar con distintivo blanco, entre otras categorías. Gracias. Gracias. Seguidamente, sentos discursos del general de la zona. Buenas tardes, señoras y señores. Cerebramos hoy este acto castrense en el patio de armas de este acuerparamiento, testigo murdo desde hace más de 100 años de celebraciones de la fiesta de nuestra patrona, la Virgen de Tilar. Siempre nos ha protegido y acompañado. Por ello quiero expresar en público nuestro agradecimiento hacia ella, nuestra mejor protectora. Y del director del cuerpo. La Guardia Civil, muchas felicidades. Muchas felicidades, señoría de la patrona. Esta semana hemos iniciado los actos en Valencia el pasado domingo, donde el ministro presidía los actos centrales de la Guardia Civil en España. Como todos saben, se celebra el domingo anterior a la fiesta de Tilar por coincidir la patrona con la fiesta nacional. He estado en Zaragoza, he estado ayer en San Sebastián y hoy estoy aquí con vosotros para felicitaros, para daros ánimo y sobre todo para daros las gracias por vuestro trabajo durante este último año. Continuando con un solemne acto de homenaje a los Guardias Civiles de todos los tiempos que sirvieron con sacrificio y lealtad y murieron con honor. La interpretación del himno del cuerpo. Y el desfile de las tropas asistentes que dieron colofón a los actos de la Guardia Civil honrando a su patrona, la Virgen del Pilar. Gracias. 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 A continuación, les servirá un fin español a todos los asistentes. Gracias por ver el video.